Vamos a charlar de patronato, vamos a hablar con Esteban Quino 2, el presidente de la institución. Hola Esteban, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Un gusto charlar con ustedes. Un gustazo, como siempre, Esteban. Estoy con Justina, estoy con Nico, estoy con Rolo. Vuelva, presidente. Y bueno, con ganas de conocer algunas novedades, sabemos que están en pleno trabajo, Esteban, en cuanto a incorporaciones. Como cosa preliminar, como me presentaste como presidente, lo cual es cierto. Yo no dejo de recordar que mi presidencia se causa con motivo de la infauta muerte de nuestro presidente, Tito Olmen. Entonces, quiero poner las cosas en su lugar. Correcto, correcto. Está bien, Esteban, está bien. No, 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 he sabido eso, está bien. Y vale aclararlo también por las dudas, vale aclararlo. Esteban, ¿cómo viene el tema de las incorporaciones? Sabemos que están en pleno trabajo, arduo trabajo, por cierto, en un mercado de pases bastante complicado, no solamente para patronatos, sino para todos los clubes. No hay plata, no hay plata, pero bueno, hubo algunos movimientos. ¿Cómo viene el trabajo en ese sentido, Esteban? Como siempre, cuando no hay plata tiene que haber mucha imaginación. Bueno, estamos trabajando a pleno, bueno, por suerte en este mercado, toco madera, solo vamos a perder a dos jugadores, la Dutaro Torre, que ya sabíamos que se terminaba subiendo y volvía ferro. Y Gustavo Canto, que fue una sorpresa, pero era imposible retenerlo por la ilusión que tenía de jugar Copas Internacionales con Banfield. Y a su vez, porque cumplió con el contrato, es decir, pagó la cláusula de rescisión que estaba prevista y dejó buena plata para el club. Está bien. Y mientras tanto, seguimos incorporando, yo creo que hemos hecho varias incorporaciones. Ustedes seguramente cuentan tres nada más. Sí. Esteban Manega, Cobos y Mancilla. Y Mancilla. Sí. Y yo agrego dos más. A ver, epa, epa, primicia. No, no es primicia, es interpretación de las cosas. A ver. Oliver Benítez, hoy no estaría en patronato porque se le había acabado el contrato. Sí. Y lo incorporamos nuevamente. Sí. Y es un refuerzo que ya está aprobado. Seguro. Exactamente. Sí. Otro ejemplo. Se ha reintegrado con plenitud física a Lucas Krupke, que durante todo el año pasado no pudo jugar. Sí. Y es un muy buen valor que ustedes van a poder ir apreciando a medida que se vayan desarrollando los partidos. Sí, sí. O sea, ahí tenemos también otra incorporación. No, es cierto, Esteban. Esteban, es cierto. Lo de Oliver Benítez que se decía que, bueno, se le terminaba el contrato el 30 de junio y que al parecer no iba a renovar con patronato, pero sí, se queda Oliver Benítez, que es una pieza fundamental para la estructura de Iván Delfino. Bueno, pero también, bueno, llegó Cobos, llegó el arquero Mancilla, llegó Thiago Banega de Racing. Sí. En lo particular, en lo particular tengo gran expectativa en todos, pero en especial en Thiago Banega, que además tiene el plus de ser entrerriano, que para nosotros es muy importante. Esteban, es bueno, es bueno, créeme, Esteban. Rolo que es de Racing, Rolo que es de Racing, te confirma que es bueno, Banega. Buen pie. Me imagino, me imagino. Lo que pasa es que los demás tienen tanto que desbordan, derrochan y nosotros tenemos que largar lo que largan los otros. Está bien. Ahora, Esteban. Tiene demasiado Rolo, tenés demasiados jugadores. Esteban, patronato no se retira del mercado. ¿Qué más quiere Iván Delfino? ¿Qué puesto más quiere ocupar? Bueno, hay un nombre que ya salió y por eso no tengo problema en decirlo. A ver, digámoslo. Que este muchacho Martínez, el extremo de defensores de Belgrano, que estamos un poquito atrasados con esa gestión porque el campeonato de la B nacional está en disputa. Entonces, defensores de Belgrano por ahí tiene alguna necesidad que todavía no puede cederlo en préstamo. Pero estamos muy avanzados, estamos muy avanzados. De palabra también. Estamos bastante avanzados con un jugador extranjero muy importante. ¿Qué puesto? ¿Qué puesto? ¿Delantero? Volante, volante. Volante. Volante con gol. Esteban, lo interrumpo. Lo veo yo, algo lo conozco. Lo veo con una gana de decirlo, de decir el nombre acá, la primicia. ¿Cuál es, Esteban? No, no, no. Es un volante con gol extranjero. Volante con gol extranjero. Bien. Es de todoterreno, es todoterreno. Pero lo que pasa es que no puedo decirlo porque hasta que no esté concretado hay mucha dificultad. El jugador está en el extranjero. Ustedes saben los problemas que hay para entrar al país con la cierre de fronteras. Correcto. Es muy complejo. Con la pandemia todo es más complejo. Está bien. Sin dar el nombre. Sin dar el nombre. ¿De qué país viene? ¿De dónde viene? De México. México. De México. Ahí está. Qué gatito. Ahora las vas a adivinar. Qué gatito. Qué gatito. A ver. Esteban. Voy a encarbar un poquito por ahí. Entre el comienzo del torneo o ahí, en la misma fecha, está la Copa Argentina. Sí. El 13 de julio en Sarmiento de Turín. Bueno. Horario a confirmar. Sí. 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 Y de ahí seguimos viaje a Mar del Plata porque nos toca con Aldo Sibi. Claro. El 13. Seguramente será el viernes o el sábado. El 13 con Villa San Carlos. Están todos los cañones puestos ahí porque sería interesantísimo. Estos son octavos de final, la primera vez que llega Patronato. Y si pasa, espera por Boca River. ¿Qué te parece? Así es. Un partido histórico y que además nos colocaría a muy pocos partidos de un sueño que fue para nosotros siempre entrar a una Copa, que fue siempre el objetivo de todos los campeonatos. Está bien. Esteban. Que los periodistas dicen, los periodistas dicen, Patronato solo aspira a mantener la categoría. Eso no es verdad. Siempre hemos propuesto e intentado ingresar a una Copa. Incluso a los jugadores no les ofrecíamos premios por salvarnos del descenso. Siempre le ofrecimos premios por clasificar a una Copa. Mirá que bien. Está bien. Esteban, Iván Delfino, además de estos dos nombres que, bueno, no lo dijiste, pero Patronato ya tendría arreglado de palabra. Iván Delfino te pidió más refuerzos o con estos dos se cree que está bien. Ustedes no conocen a los técnicos. Ah, te pide, sí, te pide. Pide, pide, pide. Son como chicos en un kiosco. No. Pide, ni pide, ni pide. Delfino es como un chico en un kiosco. Es el título. Es el título, Esteban, ¿eh? Delfino es como un chico en un kiosco. No, todos. Todos los técnicos. Todos los técnicos. Todos los técnicos. Está bien. Incluso, Iván es el que menos pide. En mi experiencia como dirigente, Iván es de los que menos pide. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Bueno, pero... Mañana me voy a reunir con él porque voy a ir a la práctica y voy a estar reunido con él para charlar todas estas cosas. Está bien. Bueno, pero un tema importante para Patronato, Esteban, es que a diferencia de otras temporadas, ya hay una base armada, ¿no? Ya gran parte del plantel ya viene de lo que jugó el campeonato pasado, se van a sumar algunas fichas. Pero eso es un punto a favor también para el equipo. Sí, sí, es un punto a favor. Y lamentablemente en este momento tenemos varios jugadores lesionados, pero una vez que se recuperen, que son fundamentales para nosotros, el equipo va a encontrar su mejor prestación con el aporte que hagan los nuevos muchachos que estén llegando o los que ya llegaron. Claro, claro. Contale a la gente, porque siempre vos mirás Fútbol 11, Esteban, y vos viste que nos llegan mucho. Sí, no solo miro Fútbol 11, los estaban engañando mirando la definición por penales de Perú y Paraguay mientras esperaba acá. No, 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 bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. Pero Fútbol 11 los lunes lo ves, lo ves. Y vos escuchás que mucha gente pregunta, ¿por qué Patronato no trae jugadores con mayor jerarquía, con otros nombres? ¿Qué se le puede explicar a esa gente que es difícil hoy traer jugadores de trayectoria, de jerarquía como se pide? Bueno, depende con el cristal con el que se mire. Yo te tiro dos o tres nombres y vos me decís si no tienen jerarquía o no. A ver. ¿Pito Cantero, un jugador de jerarquía? Totalmente, sí. ¿Gabriel Budiño, un jugador de jerarquía? Sí. ¿Seba Sosa Sánchez, un jugador de jerarquía? Sí. Bueno, y te puedo nombrar dos o tres más, pero para no hacerlo más largo. Un equipo se arma con jugadores de jerarquía y con otros que aspiran a tener jerarquía. Esto es lógico. Todos los equipos están complicados. Nosotros, por suerte, solo se nos fueron dos. Estaba haciendo la lista hoy, a Boca se le fueron nueve. Nueve se le fueron. River no puede incorporar a nadie. Vino uno que volvió un pre. Esteban, lo último, porque ya se nos va el tiempo, y el programa sobre todo, pero le cuento, yo recibo mensajes ahí en Fútbol 11 que dice Pablo. Hay dos temas que son centrales todos los días. Las incorporaciones, que usted comentó recién, y las selecciones. ¿Qué nos cuenta sobre las selecciones en Patronato? ¿Tenés 10 minutos o no? No, no. Un breve resumen. Resumilo, Esteban. Que viene Gallico. Bueno, resumido. Resumido. Creo que estamos más cerca que hace unos días de la elección. Paraná hoy dejó de ser, estar en alerta epidemiológica y pasó a ser zona de alto riesgo. Conforme las normas provinciales, todavía no se puede hacer una elección presencial por esa categoría epidemiológica. Pero estamos más cerca. Yo he dado instrucciones a los equipos de abogados del club que ya vayan teniendo listo y preparado todos los instrumentos para que muy rápidamente se puedan llamar a las elecciones. Yo estimo, personalmente, no sé qué es lo que va a suceder en definitiva, ni con los contagios, ni qué va a suceder con los tiempos que tenga el club. En agosto podría estar llamándose a elecciones. ¿Cómo, cómo, cómo? En agosto. En agosto. Están llamándose a elecciones en agosto. Bueno, bueno. Pero no somos el único caso, porque parece que Patronato es el único caso. No, no, no. El partido peronista ayer acaba de prorrogar todos los mandatos hasta que la situación epidemiológica permita hacer una elección. Está bien. Y que Nicolás Blanco me desmienta. No, no, no. Ahí está. Es así, Esteban. Es así. Esteban. Esteban. El colegio de abogados tenía elecciones en junio. El Ministerio de Gobierno les prohibió que la hagan y la pasaron para septiembre. Sí. Es decir, esto no es un... A más tardar, Esteban. A más tardar septiembre. Porque... Sí, sí. Porque en septiembre están los pasos nacionales. A más tardar septiembre. Pero yo, si vos me preguntás, yo quiero que sea en agosto. Bien. Porque yo estoy en una situación incómoda. Yo soy un presidente de transición. Y mi único objetivo es entregar el club ordenado. Correcto. Con todas las cosas en marcha. Con un equipo competitivo. Y que las nuevas autoridades, sean cual sea, se encuentren con un club que les sea fácil continuar la obra. Perfecto. Esto es así. Yo lo hago en función de que soy del equipo de Tito Olman. Pero puede ser que venga otro equipo. No sé cuál. Está bien. No sé cuál. Y quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. A ver. Yo soy absolutamente equidistante en la medida de lo posible de ambas listas. Yo, en la política del club, y que tal vez Nicolás se lo explique después, estoy en la faz arquitectónica, no en la faz agonal. Y yo quiero crear una política, una faz plenaria. Y por eso, como yo voy simplemente de candidato a síndico, es decir, que no formo parte de la conducción del club, soy un órgano autónomo, no voy a participar de las gestiones, aunque gane la lista de Tito Olman. Pero les anticipo que ya lo hablé a un integrante de la lista de Bertoli, para que me acompañe a DOC en la sindicatura, para que él también tenga el control de lo que pasa en el club. Porque yo siempre pienso que en todas las instituciones, los opositores deben estar a cargo de los órganos de control. Bueno, perfecto. Esteban, te mandamos un abrazo enorme, siempre es un placer charlar con vos, y vamos a seguir en contacto. Un minutito, porque le tengo que aclarar algo. A ver, Esteban. Hoy recibí un llamado de una autoridad eclesiástica, un poco molesto, por una expresión que hubo de un candidato, respecto de la injerencia de la iglesia en el cierre o no cierre de una pensión. De la pensión, sí. No conozco cuál fue la expresión de ese señor, pero quiero aclarar que la iglesia como institución o la parroquia como parroquia no tiene nada que ver en esas decisiones, son exclusivas del club. Esa pensión no es de la iglesia, es de una fundación, de una ONG, que el club la tiene alquilada y la sigue alquilando porque la intención es rápidamente volver a reabrir esa pensión. Perfecto, perfecto, Esteban. Bien, bien, Esteban, bien aclarado. Abrazo, Esteban. Gracias. Un abrazo. Pablito, después por privado te digo si te salió bien el baile. Se burbe, Esteban. Porque por ahí no puede ser. Chau, Esteban. Chau a la familia, cuídate. Chau, chau. Esteban Quino II, bueno, referente dirigencial de Patronato con un montón de temas que valía la pena escucharlo y aclarar más que nada. Gracias.